muy buenos días muy buenos días aquí desde bogotá colombia brama kumaris carol es lado bienvenidos a este taller de meditación aprendiendo a volar bienvenidos estamos muy felices de estar con ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros y seguimos con nuestro propósito de este taller de meditación aprendiendo a volar que traiga alivio y paz a nuestros corazones en medio de estas circunstancias en donde se respira tristeza ansiedad miedo entonces hoy tenemos un tema muy interesante el tema es practica el estado angelical y logra paz lo más importante en estas circunstancias es que nosotros el ser no nos debilitemos sino que nos llenemos de la fuerza y el poder que tenemos en nuestro interior y de la fuerza y el poder de dios al conectarnos con él así que una de las formas de llenar de poder nuestro ser ya sabemos que es la meditación y es la única forma realmente de llenarnos de poder espiritual el estado angelical es uno de estos estados de meditación y es justamente el estado volador y este taller es aprendiendo a volar y como ya dijimos el ángel es el símbolo del estado volador también ya habíamos explicado que algo que es importantísimo en la meditación es recordar quién soy yo ese es el primer paso y hemos dicho que tú eres un ser espiritual maravilloso grandioso no nos conocemos somos sin límites y ese ser espiritual maravilloso grandioso jamás muere es algo muy importante tenerlo presente y cambiar de conciencia y también dijimos que el alma o sea el ser espiritual que soy yo originalmente es completamente puro perfecto es un amarillo es una maravilla y a medida que el alma va recorriendo una trayectoria así como el agua se contamina al recorrer un cauce el alma también se contamina y así como las impurezas del agua no hacen parte de ella así también muy importante mira las impurezas que yo puedo haber recogido no son parte de mi ser y me las puedo quitar y justamente el método para quitarme esas impurezas es la meditación y mira todo nuestro trabajo espiritual y realmente el éxito en la vida consiste en que yo llene de poder de fuerza de energía de coraje lo que yo el alma soy y debilite lo que no soy lo que se me ha pegado lo que me ha contaminado como la ira la lujuria el ego el apego la avaricia eso no pertenece a mí entonces con este propósito de empoderar lo que sí somos y debilitar lo que no somos hoy vamos a trabajar sobre el estado angelical practica el estado angelical y logra paz somos almas como ya dijimos exactamente yo soy un punto de luz espiritual que brilla en el centro de la frente un punto de luz espiritual bellísimo con cualidades hermosísimas como el amor la paz la felicidad pero yo el alma también cuando aprendo a volar por decirlo así es alma también es un ángel y somos ángeles y para comprender esto del estado angelical necesitamos estudiar los tres mundos entonces vamos a pasar un gráfico sobre los tres mundos que nos va a explicar cómo son esos tres mundos mira mira qué gráfico tan hermoso la parte oscura está representando el mundo físico o sea este mundo material este mundo en que vivimos este mundo y donde hay materia donde hay imágenes sonidos pensamientos entonces ese primer mundo es el mundo material o mundo físico luego tú ves una franja blanca está representando lo que llamamos las regiones sutiles o el mundo sutil las regiones sutiles o el mundo sutil está constituido por una energía menos densa que la del mundo material que la del mundo físico sabemos que todo es energía y esa energía del mundo sutil o regiones sutiles es una energía ya menos densa como el subnombro lo dice más sutil y justamente cuando nosotros estamos con pensamientos y sentimientos adecuados utilizando las dos cosas conciencia de alma y recordando al padre nos vamos elevando vamos subiendo obviamente el cuerpo sino en nuestro estado de conciencia vamos ascendiendo y vamos resonando con esos diferentes ámbitos que son de total silencio y de total paz que están ahí pero que yo tengo que aprender a viajar allá donde ellos a acceder entonces en este mundo o regiones sutiles ya no hay ruido ya no hay sonidos hay solamente imágenes y pensamientos elevados pensamientos puros y cuando yo estoy en el estado angelical justamente estoy en esa región y luego está el tercer mundo que es el mundo corporal o mundo de las almas y allí reside dios y yo también residía allí es una energía todavía menos densa es una es un mundo un ámbito de total silencio de total paz entonces hoy estamos aprendiendo a viajar por esos tres mundos cuando yo realmente estoy en esa conciencia de alma y recordando con todo el amor a mi padre y me conecto con él en la medida en que me voy concentrando y voy logrando niveles de estado de conciencia más elevados me voy paseando por esos tres mundos no los veo pero lo siento y siento total paz entonces mira después de esta explicación vamos a hacer una meditación practicando eso de los tres practicando el estado angelical y teniendo presente esto de los tres modos entonces vamos a hacer la meditación podemos ir respirando profundo yo el alma, estoy tomando profunda conciencia de quién soy yo, yo no soy este cuerpo físico, yo soy el ser espiritual, el alma, exactamente yo soy ese punto de luz espiritual que brilla en el centro de la frente, luz espiritual blanca, pura y en esta conciencia de mi verdadero yo, de mi verdadera identidad, recuerdo a mi padre, a mi dulce padre, a mi amado padre, te siento, te siento en lo más profundo de mi corazón, te siento tan cerca, te siento, tú y yo, en este encuentro de amor, de amor espiritual, el único amor que llena, sana y da alivio a mi corazón y ahora, recuerdo que yo, el alma, soy un ángel y como un ángel, vuelo lejos de la tierra y desde allí, veo el planeta y como instrumento de Dios, yo el ángel voy a esparcir a todos los cinco continentes, a todo el planeta la luz el amor la paz de Dios de mi padre y yo veo como el continente americano se llena de tu luz se ilumina África Europa Asia Oceanía todo el planeta está bañado en tu luz en tu amor en tu paz y todas las almas que habitamos que habitamos el planeta la tierra sentimos profunda paz y alivio en nuestro corazón el padre no me desampara jamás los seres más importantes para un padre son sus hijos y yo soy madre tu hija querida tu hija amada tu hija consentida y como un ángel yo soy tu instrumento tu mensajera y tú estás todo el tiempo vigilante de mi bienestar ahora voy a regresar voy descendiendo recuerdo que yo soy ese ángel un ángel liviano luminoso y que mi misión es volar volar y volar y hacer volar a los demás yo soy un ángel yo soy un ángel mensajero de Dios amado por Dios y mi misión es volar 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 y volar y hacer volar a los demás vamos descendiendo respiramos profundo tomamos el apoyo del cuerpo me siento en el trono de la frente abro bien los ojos estoy aquí ahora tranquila en paz con el corazón reconfortado sintiendo la compañía incondicional de mi padre sintiéndome acompañada por él sintiéndome protegida sintiéndome segura Om Shanti bueno muy bien espero que hayan tenido un vuelo muy alto entonces ahora vamos a hablar de la programación para el próximo mes es bien importante que sigamos con este empeño de empoderar el ser y más bien debilitar lo que está afuera obviamente no lo podemos cambiar del todo pero si podemos nosotros empoderar el ser y no estar en la extroversión comentando y hablando tanto lo que sucede afuera porque cuando comentamos y hablamos lo de afuera ¿qué sucede? que le estamos pasando el poder le estamos pasando nuestra energía y nuestro poder a las situaciones de afuera y entonces las situaciones nos ganan ¿sí? bueno entonces recuerda siempre que yo debo tener cuidado con mis pensamientos con lo que recuerdo porque de acuerdo con la calidad de mis pensamientos y de lo que yo recuerdo así es la calidad de mi vida entonces mira es importante que tengamos claro que el próximo viernes o sea en la próxima semana no vamos a tener aprendiendo a volar porque es 7 de agosto y por ser un día feriado no vamos a tener el taller de aprendiendo a volar entonces que nos quede muy claro no tenemos el taller de aprendiendo a volar el viernes 7 de agosto es decir de hoy en una semana en dos semanas si vamos a tener programa y va a ser muy importante dentro de todo este plan que tenemos de ayudarnos en esta situación de la cuarentena el próximo título va a ser supera la tristeza y la ansiedad con espiritualidad y también vamos a tener estos otros dos programas el 21 con amor y solidaridad saldremos adelante y el último del mes de agosto aprende a mirarte como te mira Dios entonces esto es en relación con la programación y te invitamos muy especialmente a que continúes conectándote con nosotros como siempre te hemos dicho para nosotros es una felicidad que tú te conectes y podamos compartir este conocimiento es el mejor regalo que tú nos puedes ofrecer bien vamos a dejarnos una tarea que ya propiamente la esbozamos mira es muy importante para empoderar el ser que apenas te levantes apenas abras los ojos entres en la conciencia correcta del ser maravilloso que eres y recuerdes a Dios y entonces haces tu meditación así se aporta y si tú pones esas bases la primera piedra y la base para el día tu día va a ser mejor y ahí comienzas a llenarte de poder de fuerza de coraje para el día entero entonces por favor pon la base del edificio del día apenas abras los ojos con amor sintiendo profundamente en el corazón antes de dormirte lo mismo para que tu descanso sea un descanso maravilloso también antes de dormirte recuerda la maravilla de ser que eres tú recuerda quien eres tú un alma tan elevada tan grandiosa que tienes la altísima dignidad de ser hija de Dios el alma hija de Dios parecida a Dios semejante a Dios y a lo largo y a lo largo del día por favor ojalá tengas algún método para estarte acordando de entrar en conciencia de alma y recordando al padre y en esa forma te vas a mantener en un estado de conciencia elevado y cada vez que hagas esto también te vas a acordar de que eres un ángel y que puedes servir porque el ángel es el mensajero de Dios y ya dijimos que servir es un método para llenarnos de poder y superar esta crisis bueno entonces esa es una tarea y la tarea de siempre es que nos demos lo mejor de lo mejor y esa es una forma de amarnos ámate ámate vales muchísimo eres grandioso maravilloso ámate entonces vamos a cuidar de darnos lo mejor teniendo los mejores pensamientos los mejores recuerdos las mejores palabras las mejores acciones bien entonces también te quería recordar que ojalá entres al youtube en donde hay conferencias y un ciclo de conferencias hacia la meditación y también estos talleres de aprendiendo a volar mira es muy fácil que entres tú entras al youtube y escribes entras al canal maravilloso de eventos brahma kumaris colombia carola es la si en el youtube eventos brahma kumaris colombia carola es la y ahí vas a encontrar todas estas cosas que puedes estar escuchando y que puedes estar mirando y que te van a ayudar a superar esta crisis por la cual el mundo entero estamos pasando y si tú estás afectado porque todos realmente estamos en una u otra forma afectados mira el padre no te desampara en un segundo y estamos para ayudarnos estamos para ser solidarios estamos para darnos amor para reconfortarnos entre nosotros y en esta institución brahma kumaris siempre vas a encontrar alguna ayuda que te va a elevar y te va a ayudar a sobrellevar todo esto entonces nuevamente muchas gracias por haberte conectado con nosotros te deseamos un resto de día excelente y hasta muy pronto om shanti